¿Qué te pasa perky clome que di cuisto pear? XDD No voy a un tonto Te picaste a biopajarraco conchetumare hijo de la come sardinas De un puro guate te mando a chilo que debía no clove Kame kame kaa Trabajo nuevo, Minita 9.5 barra 10 me empieza a hacer ojitos Coincidimos en el horario de almuerzo, me regala una bebida Acompáñame me dice, vamos al baño, se desviste Tiene unas tremendas tetas, se baja el calzón y revela tremendo pene La bebida tenía droga, se saca la peluca y el maquillaje Escalule Melendez Me desviste y me empieza a culear en seco Me saca fotos y me graba en vídeo, sangro mucho, eyacula con mucha fuerza Me duele mucho, estoy una hora dormido y despierto en la mutual Llega una enfermera 10 décimos, pobrecito, tan joven y con ese tipo de accidentes me dice Me sube la camisola que me dieron y se saca la ropa, es el calule de nuevo Me culea violentamente, saca más fotos y eyacula con más fuerza que antes Nadie te va a creer, longiculiao me dice antes de irse ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.